hola hola bienvenidas y bienvenidos al canal yo soy Lili y este es mi canal en el que generalmente lo que hablamos es de perfume hoy vengo con una súper colaboración con mi queridísima Vane del canal señorita V bueno estoy súper súper contenta porque la verdad es que es la primera vez que hacemos una colaboración las dos juntas siempre hemos hecho un montón pero en equipo de con otras chicas pero nunca hemos hecho ninguna las dos y bueno en este caso vamos a hablar de los perfumes que más y que menos nos gustan de la colección y como dice mi querida Vane empezamos les dejaré el enlace al vídeo de Vane para que pasen a verla y le mando muchísimos saludos de mi parte y si vienen de su canal les mando mucho cariño y gracias por estar aquí comenzamos del 5 al 1 los peores y los mejores perfumes que ahora mismo creo yo que tengo en mi colección seguramente hay alguno que se me haya quedado por ahí o tengo una caja con perfumes que tengo como para intercambiar o regalar o porque no los estoy utilizando entonces pues también de ahí podía haber cogido uno pero estos son los que ahora mismo están en mi colección y los mantengo pues no sé por algún motivo en concreto empezamos del 5 al 1 siendo el 5 el menos menos malo o el menos bueno y el 1 el que más me gusta o el que menos me gusta bueno en el número 5 de mi lista de perfumes que menos me gustan de mi colección está el perfume olimpea de paco rabá ahí ven es la primera fórmula que se hizo y lo usé un montón pero tanto como lo usé tan pronto como lo aborrecí y no lo he vuelto a oler no puedo me causa como náuseas y de hecho lo vuelo a alguien y es que no puedo pero es que no puedo ni con olimpea ni con ninguno de sus flankers el último que salió bueno porque se desmarca un poquito más con un toque frutal pero no puedo y me encantan los perfumes salados es esa mezcla de dulce con salado me flipa pero este en concreto que va es que me revuelve no sé lo guardo porque es de la primera edición y bueno de hecho que se nota en el color y el perfume está como si nada el perfume tiene una calidad extraordinaria porque no ha perdido fuerza al contrario ha ganado pero sintiéndolo mucho este perfume no puedo con él no creo que lo use sino lo guardaré por puro coleccionismo vamos al número 5 de mis favoritos la verdad que este pues obviamente si tienes una colección de perfumes lo que más abundan son favoritos pues en concreto este es el Miss Dior Eau de Parfum 2017 esta es una edición que pude conseguir gracias a mi amigo Sergio de las palmas del grupo de perfume adicto y bueno pues él me la consiguió menos mal porque yo no conseguía sino el 2019 2018 la nueva fórmula de este año de Miss Dior de verdad o sea me entró un perraque y digo no 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 puede ser tengo que hacerme con una de la anterior y este creo que es el de 100 ml y este es el Eau de Parfum y el Batch Coat del 2017 porque después de los del 2017 ya cambiaron se ahogaron un poquito no es que diga que están malos en comparación con este están todavía bastante pasables pero si es verdad que la fórmula la cambió después del 2017 y este es que para mí este perfume es sublime por favor es bellísimo elegantísimo sirve para todas las estaciones del año para te he visto o sea vayas como vayas un perfume que te viste que te hace sentir guapa elegante me encanta me parece muy bueno y si todavía tienes la suerte de tener el del Batch Coat del 2012 vamos ya increíble porque eso lo he podido probar gracias a mi amiga Delia también de las palmas y gracias a también a Sergio que también me mandó un decándole del 2012 y es una maravilla o sea es muchísimo mejor que este pero bueno dentro de lo que cabe este sería mi quinto lugar me gustan mucho los perfumes de Dior y los Miss Dior en concreto entonces este es como un poco en representación pero me gusta muchísimo generalmente todo vamos con el cuarto perfume que no me gusta pues es un perfume que lo conseguí de un intercambio realmente me encapriché porque quería tener me gustan los perfumes de Lolita por sus botellas y en este caso en concreto pues quería tener el sí de Lolita porque me parece una belleza de perfume miren aquí pues con el lacito súper bonito aquí ponen ven pone aquí sí a ver porque es que ahí pone aquí sí Lolita y esto lo pones aquí o sea es una señorita preciosa con su pañuelito y bueno la botella es buenísima pero el perfume pues la verdad es que me huele en mi piel ojo en mi piel y a mí esto es todo a ver esto son todas impresiones personales cada uno tiene su piel su gusto y este perfume pues a mí particularmente después cuando seca bueno mejora pero es una salida como algo me huele algo como mineral pero es que no sé me huele a pis de gato suave no fuerte pero no sé por qué este perfume a mí aparte de que se me queda muy suave es como que tiene algo que le está aportando una una acidez o no sé que me recuerda un poco con todos mis respetos al olor que deja el piso de un gato será que mi gato le da por ahí a veces y se mea por donde pilla y cuando limpias aún limpiando a veces queda como un olor es que asco no lo que estamos hablando verdad bueno a veces queda como un olor así algo residual porque es muy fuerte y a eso es a lo que me huele a cuando que las comparaciones que es horrible pero que es a lo que me huele o sea me huele a cuando mi gato se cepi y yo lavo y con les guía y entonces pues ese olor que queda de mezcla entre detergente y así en fin espero no haberle revuelto las tripas a nadie seguimos con el cuarto perfume que tengo en mi colección que a día de hoy es de los que están que más me gustan y es un perfume que fue mi autorregalo de cumpleaños además lo conseguí a súper buen precio y es el acento overdose de Sergio miren bueno la botella que les voy a contar yo de esta botella es que ya solo por la botella tenía que estar en mi colección y aquí nos encontramos un perfume con toques verdes frutales oh dios esto es riquísimo que si es verdad que de entrada te puede recordar algo de entrada no tanto pero si cuando va pasando un poquito o sea la fase media te puede recortar un poco por la parte frutal a herba pura pero este es mucho más fino más delicado más estiloso y aunque no sea una bomba en proyección igual en proyección es un poquito menos que herba pura pero te lo estás oliendo absolutamente todo el día y no es un perfume para nada invasivo ni no esto es una maravilla de verdad que te recrea te relaja es buenísimo súper buen perfume de Sergio me gustó mucho es unisex aunque quizás se incline un poquito más al lado femenino pero sí vamos que es completamente unisex seguimos con el número 3 de los peores perfumes de mi colección y en el número 3 lo siento un montón porque tengo la colección completa de estos perfumes de Nina Ricci son perfumes que son todos de Francis Courian y que están hechos con mucho cariño que además cuesta mucho conseguir pero es que a mí los otros me encantan todos pero este me huele sintético me huele a jarabe de fruta me huele súper sintético es un olor medio frutal jaraboso dulce es que no puedo con él no me gusta nada 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 de verdad el día que lo bueno lo esperaba con ansia fue ya hace unos meses que lo tengo lo esperaba con muchísimas ganas porque era el único que me faltaba para tener la colección completa y que va o sea fue como una súper mega decepción cuando lo puse solo quería quitarme al ver que no evolucionaba sino endulzaba cada vez más yo tiendo a endulzar los perfumes pues que va que va no pude con este y es una pena nada este perfume no es para mí lo voy a dejar y lo dejaré porque quiero tener la colección completa esto ya es como les dije antes por coleccionismo porque yo aparte de que me gustan los perfumes también colecciono colecciono miniaturas y colecciono si tengo una colección completa de un perfume con todos sus flankers o por botellas también bueno pues sería mi tercera y vamos a por mi tercer perfume favorito de los que tengo en mi colección y bueno pues aquí voy a sacar el Oud Satin Mood de Francis Curian aquí saqué uno que no pues vamos a sacar ahora uno que sí este perfume podría estar perfectamente en el primer lugar porque es un perfume con un Oud y una rosa de lo más fino elegantón cómodo de llevar duradero es que es un perfume que es un 10 en todo y me gusta mucho ponérmelo es un perfume del que abuso demasiado porque me gusta un montón entonces pues sí es de lo mejor que está en mi colección y bueno pues como ahora el paño que lo guardo me encanta como me hace sentir quizá en verano sí sea más algo nocturno pero el resto del año yo creo que se puede utilizar es verdad que es un perfume elegante es mi favorito de la Maison de Francis Curian tiene también una versión intensa o así pero esta es pues la que hizo más el feeling con mi piel y la verdad es que me chifla vamos ahora al segundo el segundo perfume y perdóname Nina Ricci pero también es de Nina Ricci y es este de aquí que se llama Ricci Ricci que la botella es pues ya me dirán preciosa pero a mí este perfume aunque no me disgusta y es muy bueno en proyección en duración o sea la verdad que este perfume está muy bien pero madre como atomiza la verdad es que me gusta no te puedo decir que no me guste pero llevarlo puesto no me gusta nada porque me huele a las típicas flores secas que se ponen a veces como para adornar que ven como un popurrí así me huele a eso y y es verdad que de así de primera olfata dices tú está bien pero después llevarlo que va es un perfume que proyecta mucho que además va evolucionando a más y pues es lo que yo llamaría un perfume que me huele con todos mis respetos de verdad porque yo sé que estos perfumes los estoy sacando y habrá personas a las que les encante pero esta es mi experiencia y me huele a cementerio me huele a flores así tirando a secas tipo cementerio pues esta es mi experiencia con el perfume de verdad espero que no se ose a nadie porque eso son cuestiones personales y cada piel cada experiencia cada olfato es un mundo y bueno pues estas son mis experiencias personales vamos a sacar ahora el número 2 de mi colección de mis favoritos y este es un poco en representación a toda la línea de los perfumes Chalimar que bueno pues me encantan son tienen algo especial sobre todo el Eau de Parfum para mí ese perfume le tengo muchísimo respeto por todo lo que hay detrás y por la experiencia olfativa que representa y bueno pues hoy sacamos el Chalime Filtre que tiene un punto más actual un punto más fresco y yo creo que este es pues más gustable puede ser más pues para todos los públicos y la verdad que es muy bonito es un perfume fino bonito que te lo puedes poner en cualquier ocasión que tiene ese punto retro pero sin llegar a ser algo pintas que digas tú no que a mí me encanta lo vintas pero sé que hay mucha gente que no entonces yo creo que este Chalimar aparte de los Soufflé el este el Filtre es un perfume que es pues bastante ponible tiene ese punto más fresco y ese toque de vainilla que es la típica vainilla de los Chalimar que es una vainilla súper exquisita así que representación de los Chalimar de Guerlain pues hoy sacamos aquí el Filtre bueno pues en el número uno de mis perfumes que menos me gustan de la colección y que le tengo que dar las gracias a los seguidores y seguidoras del canal porque muchas veces me mandan recomendaciones de perfume has probado este has probado el otro si te gusta este creo que te puede gustar el otro y este fue una recomendación de una seguidora del canal y la verdad que yo se lo agradezco un montonazo porque solo el hecho de que se haya preocupado en pensar que vamos en escribirme y en decirme este perfume pruébalo que igual te puede gustar pues a mí eso me encantó entonces pues directamente lo compré porque es un perfume además bastante económico y el perfume Afsham de Razasi bueno es un perfume claro yo estaba hablando de perfumes con olor a limpio empolvados jabonosos y es verdad o sea esto es lo más jabonoso que puedes encontrar o sea huele a limpio pero es que es como extremo demasiado sus notas dice que lleva flores azafrán notas verdes hilán y hilán rosa notas especiadas almizcle ámbar notas amaderadas cedro la verdad que yo al leer las notas digo bueno pues no sé dónde estará la parte así será por lo floral la parte así atalcada o jabonosa pero cuando lo probé es que realmente a mí me huele a casa limpia o sea cuando limpias toda tu casa y se queda oliendo a limpio a jabón a detergente pues me huele a casa limpia este perfume es demasiado demasiado jabonoso demasiado limpio proyecta increíble o sea es súper potente mega potente con una atomización vamos yo lo he utilizado más bien para perfumar la casa yo no puedo con él es demasiado es too much pero si es verdad que si quieres un perfume que huele a limpio y a jabón pues aquí tienes este perfume de Razzazzi que es increíble en eso pero yo no puedo olerlo en mi piel porque es que me resulta muy fuerte me marea directamente bueno pues vamos ahora a conocer cuál es el perfume número uno a día de hoy en mi colección que puede que mañana no lo sea o el año que viene no lo sea pero es un perfume de lanzamiento de este año es un perfume de la casa de Initio y es Wood for Happiness esto es Gloria bendita en un bote es un perfume algo especiado picantito pero a la vez me voy a poner un de Chucky que rico si verdad hasta a mi hija le gusta es que te lo pones y tiene como ese toque punto bergamota jengibre pero con dulce es como no sé es como ácido cítrico dulce especiado picante avainillado te carga las pilas te refresca te activa te pone feliz como pone el nombre es un perfume que de verdad fue amor completo a primer olfato y ahora mismo estoy súper enamorada me parece súper versátil no es un perfume que me parezca ni muy femenino ni muy masculino está en la línea media que le puede gustar a cualquier persona y no es un perfume que tampoco tenga una evolución así muy no esa nota de jengibre espectacular que lleva la mantiene todo el rato sí que es verdad que cuando empieza a secar se siente un poquito más el oud que te recuerda ya un poquitín al oud for green es yo creo el único punto en común que tienen porque son completamente diferentes en el secado que recuerdo un poquito pero es muy diferente ya lo saqué en otro vídeo tengo que hacer una reseña individual pero a mí es el lanzamiento del año me encanta me hace sentir bien y no sé qué tiene algo tiene que me dejó completamente enamorada a primer olfato este sería mi último perfume de mi lista de mis cinco más amados y mis cinco menos amados espero que les haya gustado me comentan a ver qué les parece invito a que pasen por el canal de Vane a ver sus perfumes y que le manden muchísimo cariño de mi parte desde aquí un abrazo para todos ya saben si les ha gustado den un like y suscríbanse al canal un besito súper grande nos vemos en otros vídeos chao chao que me recuerda un poco al olor de me huele a mamá ¿qué? mira vale pero ahora estoy grabando mi amor ahora tienes que estar calladita que además me moviste la cámara todo gracias mi amor paula necesito que estés callada para grabar ya solo me queda un perfume ¿vale? vale vale venga ponte para allá venga no pueden salir los menores de verdad ya estamos terminando